Hoy vamos a preparar lomos de melva al horno con un poco de orégano. Hoy vamos a cocinar esta melva al horno. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la cabeza por aquí, la vamos a abrir por aquí, le vamos a quitar las tripas y las pinas del centro. Aquí tenemos ya los dos lomos de melva abiertos, listos para meterlo al horno. Y aquí tenemos aquí al loco, llamándome por la espalda, que le ha dado el horno a pescado y está todo desesperado. ¿Qué quiere? Este también le ha dado el horno a pescado y aquella también le ha dado el horno a pescado. Así que estoy bien rodeada. Pero ninguno lo va a acatar. Ninguno lo va a acatar. Sal, pimienta y orégano. Y una vez que lo tengamos en la placa del horno, unos hilos de aceite de oliva virgen extra. El paso de abril a melva, eso es perfectamente el pescadero, no lo puede hacer. Y así nos evitamos el trabajo en casa. Ya tenemos nuestros lomos con unos hilos de aceite de oliva virgen extra por encima, en nuestra bandeja del horno, la colocamos y ponemos a unos 180 grados más o menos y encendemos el horno. Calor arriba y abajo. Bien, no hay menos, esto ya se ha cocinado, se ha horneado en este caso. Listo para servir. Y aquí tenemos el resultado final. Unas patatas fritas, quedamos fritos en la cozzoli, la freidora de aire caliente y listo para comer.